Hola, bienvenidos a Parsec, el podcast de exploración espacial presentado por Matías Zavia y por Javier Atapuerca, vuestro seguro servidor. Este es el primer episodio de la tercera temporada, en el que por fin hemos vuelto de nuestras merecidas vacaciones. Bueno, vacaciones, vacaciones, las hemos estirado un poquito, las hemos estirado un poquito. Sí, pero había que descansar mucho. Sí, se nos han ido juntando cosas. Pero la gente nos pedía que volviéramos, hay una audiencia fiel, hay al pie del cañón, incluso nos han hecho regalos. Esto no es una mención pagada, pero tenemos que mencionarlo porque nos ha hecho mucha ilusión que la editorial Capitán Swing nos haya mandado a los dos, o sea que se han dejado aquí el dinero, que me han mandado uno a Javi, que en Madrid les pillaba más cerca. Ha llegado antes, sí, aquí lo tengo. También me han mandado uno a mí, le está enseñando Javi por cámara, se llama Más Allá, de Stephen Walker. Es la asombrosa historia del primer humano que viajó al espacio, es decir, Yuri Gagarin, pero me estaba diciendo Javi que lo ha ojeado más que yo, que yo lo he recibido también hoy y no lo he ojeado del todo. Me parece que todavía no está a la venta, pero a lo mejor cuando sale este episodio ya está en las librerías, que no solo cuenta la historia de Yuri Gagarin, sino también un poco la historia de la carrera espacial. Sí, porque también hace referencias a Kennedy, a Alan Shepard, a John Glenn, o sea que me parece que hace una especie de paralelismo, porque en el fondo también había una carrera por quien mandaba el primer ser humano al espacio. Así que seguramente tiene toda la pinta de que se trata en este libro, que aparenta muy interesante, tengo ya ganas de leerlo y muchísimas gracias a la editorial por mandarlo. Me ha hecho mucha, mucha ilusión recibir este regalo. Así que vamos con algunas noticias. Yo creo que este episodio, Javi, nos hemos puesto de acuerdo tú y yo en hacer como un repaso de las noticias más destacadas de este verano alargado. El verano ya ha pasado a ser otoño, pero tenemos cosas importantes, importantes que repasar, que se quedaron ahí porque no estábamos grabando y que ahora recuperaremos. La primera yo diría que es una mala noticia a la que nos estamos acostumbrando demasiado, ¿no? Si te refieres al calor este verano que hemos padecido tremendamente, sí, sí. La NASA ha confirmado, con la información que ha tenido de la temperatura mundial, que ha sido el verano más cálido desde que tenemos registros a nivel mundial. Y se tienen registros desde 1880, o sea que hay un buen margen de medida para decir que este es el año más cálido de la historia. Lo más curioso es una cosa que apuntabas tú, que yo no sabía, y es que en España no ha sido ni el primer ni el segundo verano más caluroso, sino el tercero. Y me ha sorprendido porque como venimos con unas rachas de calor tan fuertes y yo este verano te prometo que aquí en Málaga con el terral que tenemos lo he sufrido bastante, he tenido el aire acondicionado puesto por encima de mis posibilidades, pues resulta que uno de esos años que está por encima fue 2003. Me ha hecho ilusión ese año porque fue el año que yo llegué a España. Yo llegué a España... Trajiste el calor, Matías. Exacto. Y yo, claro, ahora que lo pienso, es verdad, hacía calor, pero a lo mejor yo pensé, bueno, pues esto es normal, tienen la playa ahí para refrescarse, me imagino que no les afecta tanto. Pero fíjate, el año que yo llegué con 13 años a Marbella concretamente, fue el segundo año más caluroso registrado en España y el primero fue 2022, el de 2022. El año más caluroso. Así que nada, datos muy curiosos. Pero otros que regresaron a la Tierra, fueron varios, pero especialmente se habló de Frank Rubio de la NASA, pues los tripulantes de ya no sé qué misión de Soyuz porque no lo ve la sé de memoria. Habían ido con la MS-22. La MS-22, que, a ver, aquí hemos visto titulares un poco alarmantes, como que estaban varados, que lo estaban pasando mal, que eran como el náufrago básicamente, ahí pintando una pelota con sangre. Todo el resto de la estación les tenía, no les hacía ni caso, estaban en otro módulo, abandonados y tirados. Cuéntanos, Frank Rubio, pero también había otros rusos que volvieron a casa por fin después de cuántos días. Sí, pero si miras las noticias, a los rusos no les importaba a nadie, al menos en las noticias occidentales. Solo importaba que había vuelto Frank Rubio, pero los tres se habían tirado más tiempo de la cuenta. 371 días en concreto, más de un año. Teniendo en cuenta que esperaban estar simplemente seis meses, pues es bastante notable. No sé si tendrían mudas suficientes en las maletas. Me hizo mucha gracia este tuit de Space Nosey. Siempre mencionamos a Space Nosey, pero es que Space Nosey también nos menciona mucho a nosotros. Él suele hacernos de tuit y recomendar el podcast. No tenemos ni idea de cómo es su cara, porque nunca lo hemos visto ni en un Nauka de estos de Bilbao, ni nada de esos lugares que frecuenta, pero nos hace mucha ilusión siempre que nos menciona. Y me hizo mucha gracia porque hizo como una recopilación de titulares alarmistas, como la última comunicación de Frank Rubio, el astronauta de la NASA, que se encuentra varado desde hace un año en el espacio. Porque claro, a este hombre al final, no sé si ha batido un récord, pero sí que ha superado el año, que es un hito que pocos astronautas tienen en su haber. Y bueno, han salido titulares como astronauta varado en el espacio, hace llorar a todos con su último mensaje a la Tierra. Porque bueno, este hombre dijo que ya estaba cansado, que quería volver a su casa, que quería volver a su familia. Es normal, esperaba seis meses, luego lo ha duplicado. Mentalmente tiene que ser difícil. Ha batido el récord estadounidense. El récord estadounidense lo tenía Mark van de Heide, que era de 355 días, que ha vuelto también hace relativamente poco, volvió en 2022. Era el astronauta que Rogozin había amenazado con dejar ahí colgado en la estación, si te acuerdas. Uy, ese nombre que has mencionado. Luego lo tocaremos, luego lo tocaremos. Luego, anteriormente estaba Scott Kelly, que era el que se suponía que había hecho la misión hasta de un año en el espacio, pero no era un año, eran 340 días. Cuidado, aquí estábamos apurando. Por cierto, vamos a decir que también los rusos eran Dmitry Petelin y Sergei Prokofiev, que también esperaban ir a seis meses y han vuelto después de un año. Y el récord lo tiene Valery Poliakov, que estuvo casi 438 días en órbita en la Mir. No sabía yo este historial que acabas de comentar, pero bueno, muy interesante. De hecho, Rubio y estos son los terceros. Hay un segundo, que también es un ruso, por supuesto, Sergei Avdeyev, que estuvo 380 días. Yo creo que a pesar de que hayan pasado más de un año muchos de ellos en la Estación Espacial Internacional, igual todavía no estamos capacitados para entender cómo va a afectar al cuerpo una misión de mucha más larga duración como una misión a Marte, porque uno de estos cosmonautas que volvía en la Soyuz comentó que había sentido bastante heavy la gravedad en la reentrada, bueno, en la vuelta a Tierra firme. Así que imagínate lo que van a ser esas misiones de mucha más larga duración. Petelin dijo algo así como me ha golpeado duro. Sí, 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 exactamente. Por cierto, por cierto, ¿te toca a ti algo de este proyecto del gobierno de satélites geoestacionarios cuánticos? Geoestacionarios y en Leo, pero no me toca nada y eso es lo que voy a decir oficialmente. Bueno, entiendo que la idea es poner algunos satélites en órbita geoestacionaria y otros en órbita baja terrestre para distribuir claves cuánticas que esto es del Quantum Key Distribution, pues es una técnica de seguridad que utiliza las propiedades cuánticas. No sé exactamente cómo funciona. Con magia, Matías. Es magia, es magia, claro. Al final parece que están haciendo algo muy novedoso y que le quiero seguir la pista porque al final lo van a integrar también en Iris, en la Constelación Europea de Comunicaciones Seguras. Entonces me quiero seguir la pista de este proyecto porque parece como muy novedoso y que España pues a lo mejor se pone a la cabeza en esto de distribuir claves cuánticas mediante satélites tanto en órbita geoestacionaria como en la órbita baja terrestre. O sea, bueno, nada, bien. Bien que el gobierno financie esas cosas tan avanzadas que no entiendo del todo. A ver, mencionabas a nuestro amigo y oyente Dimitri Rogozin que lo último que supimos de él es que le habían dado, se rumoreaba que en el culo. Parece ser que no. Parece ser que no. ¿Dónde andas? Pues sigue relacionado con Ucrania que es donde le habían dado el disparo cuando habían atacado el hotel en el que estaba y ahora ha sido nombrado senador del Oblast de Zaporilla. El senador pues es el representante en el Consejo de la Federación Rusa que es la Cámara Alta del Parlamento del Parlamento Ruso. Así que nada, esa es el representante de Zaporilla que si no me equivoco es donde estaba la central nuclear, ¿no? Sí, sí, exactamente. O sea que de la zona ocupada era como estratégica una ciudad estratégica o un Oblast estratégico también por esto. Bueno, este hombre sigue escalando puestos. Parecía que ya se iba a quedar que lo habían desterrado que efectivamente está en Ucrania de alguna manera pero... Claro, es que no sé si está en Ucrania o está en Moscú porque claro, siendo senador en el Consejo de la Federación pues igual tiene más sentido que esté en Moscú que en Ucrania pero está relacionado con Ucrania y está visto que su peloteo insaciable a Putin y haber recibido una herida allí le ha valido ciertos favores. Porque claro, luego también recordemos que ahí se hicieron unas votaciones súper discutidas internacionalmente en fin y que es un territorio ocupado. Claro, hay que usar más el Telegram para hacerle la pelota a Putin porque puede llegar muy lejos o si la cagas como ahora hablaremos con Luna 25 pues a lo mejor te cortan la cabeza o... Te defenestran lo que estaba de Modemos hace poco. Antes de pasar a hablar de Luna 25 que es uno de los temas principales del episodio de hoy ¿qué podemos contar del estado de la Starship? Porque yo ya directamente al hablar de SpaceX voy a hablar de la Starship porque ya sabemos que cada dos semanas hay un nuevo lanzamiento de un lote de Starlings V2 Mini hay un Falcon 9 que ha volado ya 16 veces próximamente 17 es tan rutinario y sale tan bien todo eso que yo quiero hablar de la Starship que es el caos es el caos dentro de esa organización Bueno, en Starlink podemos destacar también que han sacado ya o que no sé si han lanzado ya o van a lanzar los primeros con láser o sea que van a empezar a tener los enlaces entre satélites que van a permitir facilitar las comunicaciones Interesante y seguramente hablaré mucho de esto en Parsec Ahora, la Starship ¿cuál es el estado de la Starship y por qué no ha volado aún? Javier Atapuerca Bueno, el experto en Aero y en SpaceX es tú pero lo que te puedo decir es que la Starship ha tenido ya un montón de modificaciones había 63 medidas importantes en este informe que ha hecho la FAA que tenían que corregir y SpaceX ha dicho que ya las ha corregido todas ha sido prácticamente presentar el informe y presentarlas todas corregidas También es verdad que algunas malas lenguas por internet dicen que es que las medidas se las había pasado SpaceX a la FAA pero vamos a dejar de momento eso al margen porque me recuerda tanto a lo de Boeing como el 737 Max que me da mal rollo No, que Elon se hizo el tonto también en Twitter como ¿y cuáles son esas medidas? no sé qué y luego resulta que ya las habían corregido todas Es que tío es que te tienes que reír Bueno, pues el caso que estas medidas las han corregido había muchas cosas de fugas bueno, de hecho parece que las fugas les preocupaba mucho porque como podemos ver en la lista uno de los cambios que han hecho es que han puesto más de 90 cámaras en el cohete para detectar fugas durante las operaciones me recuerda cuando yo era joven y venía a Madrid y estaban los anuncios del metro que decían más de mil cámaras velan por tu seguridad no, pues aquí más de 90 cámaras velan por la seguridad de las Tarsis Bueno, espero que alguna de esas cámaras mejore que ya son bastante buenas las retransmisiones en directo por ahora son encendidos estáticos pero las retransmisiones en directo de los próximos lanzamientos porque al final 90 cámaras se pueden aprovechar de muchas maneras no solo para para detectar filtraciones el otro día me asusté porque vi compartido por Twitter esto de que le garantizaban a SpaceX una licencia para 2024 a partir del 27 de enero de 2024 y yo pensé mierda se va a 2024 el lanzamiento de la Starship pero luego me fijé que no es la licencia de la FAA sino de la FCC la de comunicaciones no la de aviación entonces esta pues no importa tanto porque incluso creo que ya tienen una licencia más actual o sea que simplemente la extienden al año que viene al primer semestre del año que viene y luego bueno también se rumorea como este otro titular que estoy compartiendo en el vídeo vamos a intentar poner el vídeo esta temporada también en Spotify aparte de YouTube porque muchas veces decimos mira lo que estamos enseñando el vídeo el libro este que nos han mandado tal y cual y bueno muchos que no os oís a través de YouTube pues ahora también podréis verlo entonces ya se está rumoreando que se podría retrasar esto hasta 2024 por tema bueno de revisar las modificaciones no solo por parte de la FAA sino del servicio de pesca y vidrio silvestre de Estados Unidos que tiene que revisar este nuevo sistema de su presión de calor y sonido bueno estos chorros en las planchas de acero de los que llevamos hablando un tiempo así que nada todo esto de proceso burocrático pues no sé si a SpaceX le vienen bien o mal porque realmente ya tienen lista la nave el cohete el otro día hicieron un encendido estático casi perfecto fallaron dos motores siempre falla alguno pero bueno dos está dentro del margen de error la verdad es que la fiabilidad de los Raptors sigue muy en entredicho y veremos lo que pasa yo estoy deseando verlo porque de verdad que me lo pasé tan bien en la primera prueba fue tan caótica fue tan impresionante que estoy deseando que llegue el momento ese hormigón levantado por todas partes ese polvo que llegó a todas las partes de Texas esa explosión de fuegos artificiales al final que casi no se produce porque casi falla el sistema es maravilloso todo bueno porque por cierto hoy mismo me llegó un correo del IAC del Congreso Internacional de la Astronáutica donde decían que Elon Musk iba a participar de forma virtual el IAC tiene lugar en Baku en Azerbaiyán del 2 al 6 de octubre de este año y el 5 van a tener una entrevista el presidente Clay Mowry va a entrevistar a Elon Musk y van a hablar de la Starship así que imagino que ahí podría caer información sobre cuándo sería el próximo lanzamiento habrá que estar atento me extrañaría que Elon dijera eso en uno de estos eventos en lugar de en su propio Twitter en el IAC es donde fue presentando los planes de la Starship cada vez la primera vez que la mostró fue en el IAC y luego al año siguiente mostró cambios así que tampoco me sorprendería no sabía yo pensaba que él era más de soltar un tweet ahora una publicación de X claro bueno pero el tema de este episodio y que me hubiera gustado que lo cubriéramos directo en su momento porque fue por un lado un desastre y por otro la emoción el éxito y es este contraste entre las misiones lunares Luna 25 de Rusia y Chandrayaan 3 de la India o Bharat como se dice ahora eso es así que salen las enseñanzas de Modi muy bien pues sí podríamos decir era el mejor de los tiempos era el peor de los tiempos porque han sido dos misiones con resultados completamente diferentes la primera fue la Luna 25 la primera de la cual supimos su destino fue la Luna 25 se había lanzado más tarde que la Chandrayaan 3 se había lanzado el 11 de agosto pero como iba en una órbita directa no iba haciendo las subidas de apogeo que hacía Chandrayaan llegaba antes a la Luna recordemos por cierto como nos hizo ver Anatoly Zak en su página que estás mostrando ahora en el canal de YouTube que la Luna 25 en realidad se podría llamar perfectamente la Luna 47 porque los soviéticos en una tradición que parece muy soviética solo ponían número a las misiones que funcionaban Rusia en esta misión que también se llamaba Luna Glob decidió continuar la numeración soviética como para hacerla partícipe de los éxitos que habían tenido en el pasado y entonces la nombró Luna 25 que en la anterior la Luna 24 había sido tiempo A era de los 70 sí me acuerdo de hecho que mi titular en Gizmodo iba por ahí primera misión rusa en no sé cuántos años no sé si cerca de 50 años o sea que sí, sí 1976 bueno aquí fallaron en eso de ponerle nombre de Luna porque al final ha sido un fracaso pero vamos a contarlo cronológicamente escucho te cedo la palabra se lanzó el 11 de agosto que ya estábamos de vacaciones a las 8 y 11 hora local una de la madrugada en España fue la primera vez que se lanzó un cohete en Vostoknik en dirección oriental que normalmente lanzan en un corredor norte-noreste que suele ser para orbitas casi polares bueno pues aquí por primera vez lo lanzaron en dirección oriental así también como lo lanzas con la inclinación orbital más baja posible desde esa localización consigues mandar más masa más carga podemos también comentar que los cuatro boosters de la primera etapa cayeron a unos 340 kilómetros a unos 28 kilómetros de un pueblo llamado Satinsky que habían tenido que ser evacuados 18 residentes tampoco fue una cosa muy bárbara pero es un poco chino esto también de dejar caer los cohetes tan cerca de una población de estar un poco acostumbrados si no se si llega a caer encima pues nada se toman una botella de vodka y a seguir para adelante con la vida no pasa nada son rusos muy del este de Rusia que por cierto Vostoknik fue hace poco visitado por Kim Jong-un que se encontraron allí Kim Jong-un y Putin el 13 de septiembre me hace mucha gracia cuando viaja Kim Jong-un porque siempre viaja en tren él no coge un avión para nada siempre viaja en su tren que se rumorea que tiene como como su propio váter hombre espero que lo tenga no pero quiero decir que es como portátil y lo llevan siempre con él para que no puedan analizar sus heces no sé qué movida leí que maravilla que maravillosa es la paranoia es fantástico bueno a lo mejor cuando viajas a Rusia está bien tener cierta paranoia no sé el caso el cohete fue subiendo todas las partes fueron cumpliendo y a una hora y 20 minutos de lanzamiento ya estaba en su trayectoria de transferencia lunar como decimos adelantó a la Chandrayaan 3 fueron haciendo sus correcciones de maniobra fueron probando los instrumentos todo iba muy bien el 16 de agosto ya se confirmó que estaba inyectado en su órbita lunar habían conseguido hacer la maniobra de inserción todo era aparentemente nominal por lo que iban contando iban ya liberando también algunas imágenes que habían ido tomando y el 19 de agosto alrededor de las 6 y media hora de Moscú los cosmos informó que iban a hacer que habían hecho otra maniobra orbital a las 2 y 10 que era para moverla a una órbita pre aterrizaje o sea iban a colocarla en una órbita un poco más adecuada y luego harían la maniobra que empezaría el descenso esto ni siquiera era todavía el descenso pero como decimos casi 4 horas después de haber intentado esa maniobra informaron que se había producido una situación de emergencia que la maniobra no se había hecho con los parámetros especificados y que habían perdido el contacto con la sonda poco más se supo a partir de ahí durante un tiempo la información vino por canales no oficiales había un canal de telegram donde decían que se había que confirmaban lo de la rotura de comunicaciones y que los cosmos lo conseguían intentaba recuperar pero que no lo conseguía ya empezaban a decir en estos canales que había un error computacional y que el disparo había sido una vez y media más largo de lo que necesitaban empezaron a decir que había desorbitado y que se había estrellado dos días después o día y medio en la mañana del 20 de agosto Moscú Roscosmos confirmó la pérdida de comunicaciones y el 21 de agosto ya culpó al fallo del motor confirmaron que había estado encendido 127 segundos en lugar de los 84 que tenían previsto 43 segundos más que todo aparentemente lo que se había transmitido por radio a la nave eran correctos pero que sin embargo pues siguió propulsando y que se había estrellado como suele pasar en estos casos que hemos visto ya algunos pues la lunar recognized orbiter el CSI lunar busca y los cadáveres en la superficie hizo el 31 de agosto fotos de lo que aparentemente era el sitio donde se había estrellado la 1.25 porque había un nuevo cráter en la superficie de la luna cerca relativamente cerca de donde se suponía que la 1.25 iba a aterrizar una reconnaissance orbiter es como las necrológicas ¿no? porque se dedica a esto últimamente ahí está que por cierto no sé si era una trayectoria más compleja o más complicada que la de la India porque bueno sabemos que era una misión más corta después del lanzamiento pero sí que se rumoreaba que el fallo este a lo mejor se conocía pero como que hubo ahí un poquito de prisa de presión para intentar adelantar a los indios que estaban ahí a punto de llegar a las zonas del pueblo sur lunar ¿no? el 15 de septiembre Borisov el director de los cosmos el que sustituyó a Rogozin del que ya hemos hablado dijo que la causa raíz aparentemente era un problema de un acelerómetro o sea no era en los motores no era que la válvula hubiera estado abierta demasiado tiempo era un acelerómetro entonces según los rumores según las informaciones porque de eso todavía no hay información oficial más allá de lo del acelerómetro parece ser que en algún momento ya anterior a esta maniobra durante la transferencia los sistemas inerciales habían pasado del primero del primario al secundario y no sabían por qué lo habían conseguido devolver a la normalidad pero durante la maniobra uno de los sistemas falló los sistemas no pasaron al secundario el ordenador de bordo se quedó sin datos y entonces siguió maniobrando porque no tenía información para eso este fallo que había al principio de la transferencia se acalló y también rumores y fuentes no oficiales dicen que metieron mucha 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 presión porque era una cuestión de orgullo hacer el aterrizaje antes que los indios Sí, que ahora hablaremos porque también hubo polémica sobre el tema pero en realidad la India se ha proclamado como la primera misión exitosa en el polo sur de la luna y luego realmente no es exactamente el polo sur de la luna que aquí han salido incluso científicos chinos no sé qué no sé cuántos dicen que no han llegado al polo sur de la luna No me extraña porque la India y China son muy rivales en el tema espacial son las dos grandes potencias asiáticas en esto se llevan un poquito a matar por cierto una cosa graciosa sabes que la luna 25 en principio cuando como hablamos hablamos en un programa anterior de ella que había tenido en el episodio 22 de la segunda temporada si queréis consultarlo que había tenido un desarrollo muy largo pues en uno de estos momentos del desarrollo se planteó hacer una misión conjunta con Japón y se planteó hacer una misión conjunta con la India pues vaya en un universo paralelo estarían los dos celebrando puede ser o no o no quién sabe se mueve el aleteo de una mariposa lo que dices de las presiones es que la Rusia ya venía de un par de fallos muy sonados en sus misiones interplanetarias la más 96 que venía heredada de las Fobos 1 y 2 que eran soviéticas que habían fracasado total o parcialmente pues la más 92 se había perdido en el lanzamiento posterior a esta estaba la Fobos Grund que era una misión ambiciosa quería recuperar muestras de Fobos pues el cohete no la pudo poner en la transferencia hacia Marte y acabó reentrando en la Tierra unos meses después ni siquiera pudo salir de la Tierra había muchas presiones con la Luna 25 de hecho en aquel programa habíamos hablado que había venido unos retrasos y medio comentábamos medio serio medio en broma que no veríamos la Luna 25 hasta 2024 la lanzaron igualmente porque tenían mucha presión para demostrar lo que podían hacer a día de hoy también han declarado que seguirán con su programa lunar las lunas 26 y 27 que ya estaban programadas la 27 de hecho una copia de la 25 pues seguirán esperemos que para cuando las lancen hayan ya averiguado bien cuáles eran los problemas y los hayan podido resolver bueno no le están saliendo las cosas a Putin últimamente así que también querían demostrar que las sanciones no les habían pasado factura que les han pasado factura al programa espacial no les ha salido bien lo que querían no bueno esperemos que el programa espacial ruso pues consiga salir adelante porque es aparte de histórico respetable no más allá de respetable es icónico vamos a dejarlo en icónico pasemos a la parte buena la cara buena de esta historia de contrastes que es chandrayan 3 ¿lo seguiste en directo? el aterrizaje lo seguí en directo creo que lo estaba viendo en la retransmisión que hizo control de emisión y lo estaba viendo ahí era complicado de seguir el control de emisión hacía muy bien su trabajo intentaba explicarlo bien pero la verdad es que la transmisión desde la India era relativamente complicada de seguir lo que era obviamente era una animación pero es cierto que hubo un momento en el que se quedó ahí parado y era en plan pero ha aterrizado ha aterrizado ¿qué ha pasado? y además hubo como un rato de silencio y no quedaba nada claro si había aterrizado o no fue un seguimiento curioso voy a decir curioso sí una asignatura pendiente yo la seguí en la retransmisión oficial de de la India bueno de ISRO que fue por un lado voy a decir indie pero no estoy seguro y por otro en inglés así que bueno se entendía pero es lo que tú dices fue un poco con muchas fricciones una cosa complicada de seguir pero la alegría final sí que la disfrutamos y luego ese discurso de Modi que no sé cuánto duró pero más que la retransmisión en sí tremendo sí llamando como a la colaboración mundial que es una cosa también muy interesante y muy importante te voy a volver a hacer la palabra para ir en orden sobre en qué consistía la misión bueno la Chandrayaan 3 era otra misión en la que India intentaría aterrizar la Chandrayaan 2 había fracasado en ese intento aunque llevaba un orbitador que sigue todavía en órbita de la luna hablamos también en gran detalle de la Chandrayaan 3 en otro programa así que os remito un poco a este vamos a centrarnos aquí en el aterrizaje que tuvo lugar el miércoles 23 de agosto alrededor de las 6 horas de la India las 2 y media en España y como también comentamos en aquel programa es uno de estos raros usos que no son tienen como una media hora de desfase con respecto a lo que es nominal como es el UTC el descenso fue aparentemente bien como decíamos con sus momentos de pausa y su un poquito de caos se controlaba desde el centro del ISO que estás mostrando ahora en YouTube el centro espacial Satis Dawan en Esriharicota tenemos que aprender palabrotas para parse sí hay que practicar tantos idiomas solo Daniel Marín puede seguir la pista todos estos chino ruso no sé si también hablará indio es impresionante menos europeo estamos viendo muchas cosas últimamente por favor Europa despierta despierta el caso tras un rato ya posada sobre la luna Bikram que era el módulo de aterrizaje abrió un panel lateral y una rampa para que el rover que llevaba Prahyan pudiera rodar hacia abajo sobre la superficie lunar que estos módulos Bikram y el rover Prahyan eran exactamente iguales a los que había llevado la Chandrayaan 2 pero que no habían conseguido aterrizar lo que pasa es que los indios lo siguen llamando un poco a la rusa a la soviética Bikram y Prahyan como Daniel Marín por ejemplo comentaba mucho que tenían que ser Bikram 2 y Prahyan 2 de la misma forma que la 1.95 tendría que ser la 1.47 supongo el caso si han llegado muy al sur es la primera misión que ha llegado tan al sur razonablemente cerca del vuelo sur son más o menos 600 kilómetros hasta lo que sería el vuelo sur exacto pero claro la luna es muy pequeña entonces es una distancia suficientemente significativa como para que como has dicho pues haya discusión sobre si es el polo sur o no que el polo sur como hemos comentado en otros programas es el destino de moda no solamente para los indios todo el mundo quiere ir ahí porque se supone que por un lado están las islas de luz zonas en la luna encima de algunos cráteres del polo sur donde habría no hay iluminación permanente o casi permanente con lo cual es muy interesante para la generación de energía pero además están los cráteres permanentemente en sombra que se supone que tienen bueno no se supone ya se ha medido que tienen agua congelada y con ella se podría hacer con explotación de recursos pues conseguir tanto combustible para cohetes como obviamente la bebida para posibles astronautas que vayan para allá un mojito con hielo lunar cuando lleguen los astronautas de las misiones Artemis si es que llegan porque este paso en episodios que vienen no sé pero en el siguiente tendríamos que repasar el estado de del SLS y de las misiones Artemisa porque soy un poco pesimisto últimamente con esto normal el caso que después del aterrizaje Narendra Modi que estaba en Johannesburgo estaba en la cumbre de los Bricks y lo estaba viendo en directo empezó diciendo el éxito lunar de la India no es solo de la India muy bien es verdad que dio un discurso así bastante mundial supongo que no debemos olvidar tampoco que Modi es un político ultranacionalista en la India y que también en parte por eso tiene el cambio de nombre a Bharat me resultó relativamente gracioso porque el hombre tenía las banderas detrás de la India muy marcadas pero también tenía una especie de banderita de la India pequeñita que aparecía de cóctel que era muy curioso el Modi con su banderita y agitándola lentamente mientras aterrizaba la chandraya además me imagino que esto ha tenido un impacto en la India tan importante y tan grande porque al final es ver un rover en la luna y una cosa que nunca nadie había hecho como el polo surlunar a pesar de estos titulares de no no es el polo surlunar es lo más cerca que hemos estado en los suburbios del polo surlunar los arrabales además la India es como que tiene esa cultura de a ver este chavale es listo o incluso esta chavala es lista si tenemos una hija pues también que estudie ingeniería si es lista entonces quizás esto también aúpe aún más esa cultura de ingenieros y ingenieras que salen de la India y hacen maravillas la verdad es que tienen que haberlo vivido de una forma pues muy envidiable a ver es bastante notable son el cuarto país en aterrizar en la luna después de Rusia bueno Rusia no la unión soviética los Estados Unidos y China que también hay otros que lo cuentan también como que es el segundo país en aterrizar en el siglo XXI junto con China muy notable lo de China además que no ha fallado en ninguno de sus intentos la India no ha conseguido el segundo intento otra cosa también muy notable y que se ha comentado muchísimo es lo aparentemente barato de la misión supuestamente con un coste muy reducido pues han conseguido poner un aterrizador y un rover en la luna o sea que en ese sentido todo muy notable y en un avance bastante rápido y muy a destacar o sea que sí 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 te pueden estar orgullosos de esto ya para terminar creo que recordar que el rover en sus excavaciones el rover y el orbital no han encontrado realmente agua lo cual ha sido un poquito un poquito de bajón y y lo otro es que también no llevaban ningún tipo de calefactor con RTG u otros sistemas con lo cual la misión solo podía durar 14 días que es lo que dura el día en la luna y después de eso dejarían los paneles orientados dejaron de hecho los paneles orientados para donde estaría el sol y las antenas orientadas a donde estaría la india con la esperanza de que cuando pasara la noche lunar pudieran recontactar con él hasta donde yo he visto a día de hoy no han podido recontactar con la sonda probablemente el rover y el aterrizador no vayan a volver a funcionar pero bueno han dicho que lo van a seguir intentando bueno una misión cortita pero aún así importante es que al final es lo que decíamos antes la india primer país en llegar a este suburbio del pueblo sur lunar al segundo intento una misión de bajo coste en comparación con otras misiones que hemos visto por ahí China único país en alunizar en el lado oculto de la luna trae muestras de la luna bueno la NASA también lo hizo claro pero en este siglo el rover que llevó China a Marte o los rovers o todas las misiones lunares India y China lo siento Europa pero es un tema recurrente en la tercera temporada de Parsec sin ningún tipo de yatismo de dudas seguramente así que nada las nuevas potencias del sector aeroespacial Javi yo sé que tú estás deseando hablar del tema de de México y estos extraños muñecos pero te voy a proponer una cosa Javi te voy a proponer una cosa llevamos 40 minutos de episodio ya hemos hecho repaso a la mitad de lo que teníamos pensado de escaleta para el regreso de Parsec y si nos reunimos en muy pocos días 3, 4, 5 días como mucho y grabamos la segunda parte con ovnis o como a ti te gusta llamarlos fanis me parece me parece bien me parece bien nos juntamos en 3 días y grabamos la segunda parte de nuestro regreso de bajaciones si, si, si y no solo ovnis hay que tenemos que hablar también hablando de muestras de Osiris Vex y de las muestras de este asteroide una noticia mucho más reciente nos vemos en el próximo episodio de Parsec gracias a todos los que seguís ahí escuchándonos una nueva temporada más temporada 3 ya de este podcast que me encanta hacer y a Javi también recordad el número 1 en Suecia el número 1 el podcast 1 de astronomía en Suecia no sé si es que no hay muchos astrónomos en Suecia que está pasando ahí un abrazo adiós nos vemos Si tienes que elegir un lugar para morir, ¿por qué no morir?